Oh, hogar, dulce hogar, abuelo a comida, mi mujer, oh, está preparando un cabrito con su loche, que rico amor, Sara, mi amor, bebé, caramelo de chocolate, mi bebé, mi bebita, muy, muy, oh, mi amor, bueno, después del trabajo, su chela para refrescarse, ah, mi cosa, lo que antes nos unió, hoy nos separa, Sara,